Nuevo sorteo internacional de 5 ordenadores portátiles Lenovo Chromebook Flex 5i. Acordaros de que el enlace para participar se encontrará en la descripción del vídeo. El primer enlace que encontréis es el enlace para participar en el sorteo. 5 ganadores que se llevarán este auténtico portátil. Como podéis ver aquí, los ganadores serán notificados a través del correo electrónico. Tendrán 48 horas para responder. Os enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico diciendo que habéis resultado el ganador del sorteo. Tendréis 2 días para contestar el mensaje. Si no, el premio pasará al siguiente reserva. De todas formas, con el tema de los ganadores saldrá aquí abajo. Una vez finalice el sorteo en los próximos días, saldrá aquí abajo donde está esto de visita y suscríbete. Ahí saldrán las fotos de los ganadores. De los 5 ganadores con su foto de perfil, su nombre y sus apellidos. Así que no hay ningún tipo de duda. De todas formas, como he dicho, os enviará un mensaje a vuestro correo electrónico. Así que estaros pendientes. ¿Vale? Para que no se os pueda perder el premio. Acordaros de echar un ojo al canal de participar en todos los sorteos que tenéis. Tenéis varios sorteos de iPhone 14, del nuevo iPhone 14, de varias tablets. También debería subir un sorteo de componentes para el ordenador, sorteos de ordenadores gaming, sillas, tarjetas gráficas, tarjetas para Amazon, etc. Tenéis un listado grandísimo de sorteos en el canal. Así que recomiendo que participéis si os interesan. ¿Vale? Porque hay muchísimos sorteos y podréis ganar un auténtico premiazo. Si tenéis cualquier duda, mi Twitter está en la descripción del vídeo. Preguntadme por ahí. En cuanto tenga un hueco, responderé. ¿Vale? Estos son sorteos 100% oficiales. Así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato fuera de lo común. Simplemente iniciar sesión, como podéis ver aquí, con vuestro correo electrónico, Facebook, Instagram o Twitter. Os registráis y ya está. No necesitáis nada más. Completéis las acciones y ya está. ¿Vale? Así que espero que participéis por estos ordenadores portátiles. Nos vemos mañana con un nuevo sorteo. A participar y que tengáis mucha suerte. ¡Chao, chao!